Hace una semana que policías mataron al afroamericano George Floyd en Minneapolis, una muerte que ha desatado la ira en todo el país. Aquí en Minnesota siguen las protestas, esta frente a la mansión del gobernador, en la ciudad de San Paul. Hace un rato se han conocido los resultados de la autopsia encargada por la familia, cuyas conclusiones apuntan a que Floyd murió asfixiado por la presión que le hicieron los policías sobre su cuello, un homicidio. Estas conclusiones contradicen a las de la autopsia oficial y ponen más presión, si cabe, sobre las autoridades para que detengan a los otros tres policías implicados, el principal reclamador ahora mismo de las movilizaciones. Informó desde San Paul, Estados Unidos, para la agencia EF, Albert Traver.